Atento el martillo que toca el llamado tu hermana mayor. ¡Todo por Iguavaliente! ¡Al cielo de los cielos por la patrona! ¡Aten! ¡Pueden guiar el frente hasta el cielo! ¡Vámonos! 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 ¡Fámonos la vuelta entera, eh! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno hacerla, bueno hacerla. ¡Vamos! ¡Aquí está la cruzado! ¡Viva! ¡Vamos ganándote hermanos! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! La derecha dándole a la derecha. ¡Viva a la derecha! ¡Vale, vale, ya! 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 ¡Vamos! 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 ¡獅猫! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y se aguantando, y se aguantando, y no se ve la cosa. Disfrutadla. Aquí adelante. Aquí adelante. Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¡Vamos! 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 No, no, no. Eduardo, suave amigo, suave, suave Eduardo, Eduardo Eduardo, suave, 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 suave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!